Pues veis que Wilhelm entra, casi preocupado por ti. ¿Cómo te encuentras, Sieg? Sieg, con una ligera mueca de dolor, se reincorpora y dice... sobreviviré, tranquilo. Ok. Muy bien, veis que Wilhelm se sienta en la cama un poco y empieza a jugar con su daga, esperando... bueno, a que la compañía se reúna. Fernidad, estás fuera con Kurgu. ¿Qué haces? ¿Cuánto tengo que escuchar? Otra vez, creo que el expurguí, no recuerdo mal... Nos quedamos, creo. Ah, sí, lo que había escuchado yo en la sala. Elena, no loco. No, lo que yo había escuchado en la sala. Ah, vale, lo de la bodega cuando os metiste en la sesión anterior. No, 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 yo... es que solo lo sabes tú y Wilhelm. Yo justo buscando a los que se habían metido en la bodega, que no lo sabemos. Ah, vale, vale, vale. Escuché algo en la sala, algo del ritual esta noche y secuestrar a alguien. ¿Ritual? En esta casa pasan cosas raras. ¿Quieres que vayamos a averiguarlo? Antes me gustaría ir a encontrar a los demás y contárselo. No, no es seguro ir a solos por esta casa. ¿Tienes idea dónde pueden estar? Eh... un momento. Alvin, entendemos que Wilhelm nos ha dicho dónde está. Sí, que Wilhelm se marchó diciendo voy a ver cómo está Sieg al dormitorio. Vale. Pues si es que está con Wilhelm en el dormitorio y los demás ni idea. Diríamos que quiera buscarlo. Deben estar por algún sitio de la mansión. ¿Mejor vayamos juntos o quieres dividirnos? No, mejor vamos a ir. Mejor vamos a ir juntos. No, no me gusta quedarme solo por aquí. Ya tienes suficiente poner guardia. ¿Por dónde sugieres empezar? Yo iría a ver la sala de guardias. Porque es por el único sitio donde no he ido a ver aún. Vale, pues me acompaño a Ferdinand. Vale. Moveros. Mientras vamos acompañando a Ferdinand voy pensando en las palabras de... Espera que las tenía apuntadas por aquí. Musitando, ¿sabes? Para mis adentros. Barbero, cortar. Huesos sobre tierra. ¿Vale? Voy murmurando esas palabras mientras voy acompañando a Ferdinand. Muy bien. Muy bien. Y nos moviendo hacia dónde queréis ir. Espera que ve a mi Toven que ahora mismo no sé ni dónde lo tengo. Ah, vale. Esta es... Hola. Sí, sí. Está nervioso. Está nervioso. Ferdinand va caminando tranquilo, pero se nota un poco nervioso. Tuviera ganas ya de encontrar a... A Victoria Giovanni. Sí. Y... Abro la puerta. Vale. Pues cuando abrís la puerta... Eh... Veis una sala... Con... Con tres hombres sentados en una mesa, bebiendo y jugando. Es... El uno... Uno de ellos, el que tiene... El que os da la espalda, se gira. Eh... Vosotros. ¿Queréis jugar una partidita? No tenemos tiempo para partidas. Estamos buscando... Y les hago la descripción de... Era Víctor y quien más era... Giovanni. Giovanni. Les hago una descripción. Eh... ¿Los habéis visto por aquí? Ah, esos dos escuélidos. ¿Qué va? Por aquí no han pasado. Aquí pasó el muchacho. Creo que se fue tambaleándose. No aguantó mucho nuestra vida. No aguantó mucho nuestra vida. No aguantó mucho nuestra vida. Mira a Ferdinand un poco así con cara sorprendido. Como que hacemos a continuación. Ferdinand... Que... Siempre tiene una habilidad un poco fuerte por los juegos. Eh... Hace una... Una breve sonrisa. Y dice... Bueno... Que ir buscando. Ahora mismo la prioridad es... Eh... Encontrar... A esos dos. Aunque luego... ¿Se han perdido? Pregunta... El que... Parece el que manda en esa sala. Así es. Eh... Hace bastante rato que no los vemos. Y nada. Empieza la cena. No queremos hacer tarde. El capitán mirase a sus muchachos. Ya... Ya han venido. Ya... Ya nos han cortado... Nuestra partida. ¡Joder! Nos deje ahí empezar a cabrearse. ¿Necesitáis nuestra ayuda? ¿Sí o no? Pregunte ya un poco... Cabrear. No. De momento no. Deben estar haciendo cualquier cosa. Pues marcharos. Si no queréis... Si no queréis... Jugar y apostar vuestras monedas... Iros a dar... El... El coñazo a otro lugar. No se preocupe. Cuando los encuentre... Vengo aquí... Y le dejo seco. Vámonos, Perlian. Y Ferdinand... Eh... Aquí no tenemos nada que hacer. Ferdinand... Asiente... Con la... Con... O sea... Con un gesto facial a... A Kurgui. Y... Y... Bueno... Eh... Por aquí parece que no están. Y... No los he encontrado por ninguna planta... De baja... Ni por la planta superior. Ni idea de donde pueda... Tendríamos que buscar... Podríamos preguntar a las criadas. En la espeza. En la cocina. Lo... Lo intenté. Si. Y una... Pasó de mí. Y en la cocina... Dijeron que no lo habían visto. Pero... Al menos... Me pesaron atención. Lo mejor sería... Puede que... Si fuésemos a dar una vuelta... A la villa. A ver si lo encontramos. Ahora sí. Por mis barbas que este aví ya está cargada de misterio. Tal vez nos... Tal vez te mintieran. Seguramente podría ser. Pero aún así no los he encontrado. Si quieres vamos a echar un vistazo por aquí abajo. Huesos... Huesos en la tierra. Huesos en la tierra. Te sigo, te sigo, Fernand, perdón. El nivel que está un poco acostumbrado a Kurgi. Eh... Tira... Tira primero él. Hacia el... Comedor. Vale. Mientras llegáis al comedor. Víctor. Te hallas... En la bodega. Junto con Giovanni. Giovanni tiene la cara descompuesta. Está amarillo. Pero no de enfermedad. Sino más bien por el susto que ha tenido. Que os habéis pegado al ver... Esa extraña criatura... Que... Vive... En esto... En este... Esta bodega. En este... Sótano. Te mira. Andiamo, Víctor. Víctor. Víctor lo detiene un momento. Mientras ríe por lo bajo. Les escucha murmurar. Malditos hijos de puta. No te puedes fiar de nadie. Luego mira alrededor. Mira Giovanni. Eh... Alvin. Cómo... Cómo tenemos nosotros las heridas. Es decir, se... Se ven a simple vista o... Sí, se ven. Bueno... Son... Golpes. ¿Sabes? Más bien el daño quizá esté más en... Detiene a Giovanni antes de que suba las escaleras. Y... Niega levemente con la cabeza. Y... Dice... No Giovanni. Saldremos. Pero... Esto... Es mucho peor de lo que pensábamos en el principio. Mira hacia donde recibió el golpe. Y también observa donde Giovanni recibió el suyo. Y dice... Tú sabes de medicina. ¿Podrías hacer algo con estas cosas? Ecco, Víctor. Pero necesitaría un lugar... Donde poder realizar las tensiones... Correctamente. Víctor suspira y asiente y dice... ¿La habitación te serviría? Creo que es lo más idióneo. Vale. Víctor vuelve a sentir... Y... Y... Y mira hacia las escaleras. Mira hacia alrededor. Coge una de las botellas... Eh... Que tiene cerca. La observa. Para ver que tipo de... De licor es. Pues... Acabas de coger un vino. Vino Riesling. Vale. Sonríe. Mira a Giovanni. Y dice... Oficialmente hemos venido aquí a beber. Descocha la botella. Le da un leve trago. Se enjuaga la boca para que... Para que le huela al con. Y se va a un rincón. Y detrás de unos barriles la escupe. Y le pasa la botella a Giovanni para que haga lo mismo. Eh... Giovanni coge... La botella. Y en... No escatima en dar un buen trago a la misma. No escupe ni nada. Simplemente... Disfruta con el sabor de la bebida. Ah... 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 Víctor... Víctor sonríe levemente y al ver... Como Giovanni está necesitado de... De tranquilizarse. Coge otra botella y la esconde... Y la esconde... Bueno, y se la da a Giovanni para que la ponga en su... Giovanni la coge... Y la guarda en su petate. Asiente y sin dejar la botella... Eh... Le hace una... Un cabeceo a Giovanni indicando que... Le suban las escaleras. Y... Tras eso... Víctor empieza a subirlas. Ves que Giovanni asiente. Andiamo, Víctor. Eko. Después de ti. Y ves que... Te sigue. Coño, ahora no me deja... Arrastrar el keko. Espera. Ahora puede. A ver. Vale. Pues Víctor empieza a subir las escaleras... Y antes de llegar... Mira hacia abajo... Y niega con la cabeza de nuevo y... Y sube. Vale. Subes al rellano de... Sí, el de la cocina. De la cocina. La puerta está cerrada. Se acerca a la puerta... Y la entreabre... Levemente... Intentando ver si hay alguien dentro o si... Vale. Percepción. Tira percepción. E and 빨리... Y... Fallas. Pues... Realmente en tu posición... nurturing... No te percatas si hay alguien o no? Pues Víctor mira hacia Giovanni Se encoge de hombros Y abre la puerta Lentamente intentando no hacer ruido Para salir e ir Hacia las habitaciones Vale, tira sigilo Stealth Con Shellman Movements Sale y move Ah vale Casi casi Vale Ves que cuando abres la puerta Chirríe un poco ¿Qué haces? Víctor Apreta los dientes Como esperando que nadie se dé cuenta Y tras eso Sale a lo que es la cocina Vale Justo al salir Te encuentras unos sirvientes Que no habías visto Que estaban en una mesa A tu izquierda Y el chirrío de la puerta Le percata De vuestra presencia Se gira Oh ¿Eh? ¿Qué hacéis ahí abajo? Víctor mira a Giovanni Y le dice ¿Qué hacía más ahí abajo? Echo Echo Aquí cantando un vino Querer Vos Y le saca el vino Que le distes Al Víctor Víctor le acerca La botella abierta Al sirviente Diciendo Venga va Dale un buen trago Y no has visto nada Tira Carisma A Víctor Ya verás Hostia Buena ¿Quieres hacer un re-roll? No Alarm Alarm ¿Ves que el sirviente Os quita la botella de las manos? Este vino es del señor Deberéis mostrar más respeto Víctor Alza las manos Y dice Bueno vale vale Tranquilo No No volveremos ¿Qué es este alboroto? Se acerca Una extraña mujer A la que identificáis Como la cocinera Víctor la mira Parpadea un par de veces Y dice Buenas Tardes señora ¿Qué haces en mi cocina? Nada Si nos permite Ya nos vamos Gunnar mira Señala A estos dos Le señala al vino Están robando El vino Del señor Han bajado A la bodega ¿Ves que Carla La cocinera Os mira Con una mirada Iracunda Víctor Mira al tileano Como diciendo Ecco Cuando arribare a casa Hondo Víctor Vámonos Víctor Mira a los otros dos sirvientes Y dice Bueno Disculpen No volverá a pasar Y se va con Con el tileano Rápidamente de la cocina Muy bien Muy bien Cierra ¿Podemos tirar por percepción Nosotros por si Escuchamos esta conversación? En donde estés todavía no Estamos muy lejos Cierra la puerta Atrás de sí Mira al tileano Y sonríe divertido Extrañas personas Andiamo Víctor Dice Quejándose De los golpes Que recibió Víctor Víctor Asiente Y se va Hacia las escaleras Para subir arriba También En una caricia En un brazo Donde de recibir El golpe Cuando Vais a Por estos Pasillos Encontráis Al Pearson Giovanni Te da un codazo Señalando Al Pearson Que avanza Hacia ti Víctor Sigue caminando En silencio Y Asiente A modo de saludo Y pasa Buenas noches No os demoréis A Habituallaros Para Cenar En breve Se Se servirá La cena Víctor Asiente Dice Estaremos puntuales No se preocupe Dice Lo mismo Y mientras Vais Uno de sus sirvientes Que la acompaña Os clava la mirada Mientras Siguen avanzando Por el pasillo Víctor Pasará el otro sirviente Y se va Hacia Hacia el comedor Vale Abres el comedor Y te encuentras A Kurgui Y a Fernidán Justo Que ellos también Han entrado al comedor Con vosotros Y el comedor Está plagado De De sirvientes Que ya Están ultimando El servicio Del comedor Víctor Al ver a Fernidán Y a Kurgui Dice Fernidán Kurgui Mira Hacia O sea Pasa la mirada Por el comedor Y dice Creo que falta poco Para que se sirva La cena Deberíamos ir arriba Y acabar De prepararnos En la habitación Fernidán Que al ver Que aparecen Dos compañeros Que estaba buscando Hace una cara De alegría Y le dice Por fin Os he encontrado Subid ahora Y ahora vengo Voy a mirar un momento Una cosa En el patio De la casa Y mientras Os preparáis Y Hace como un gesto Con las manos De arriba De su cabeza Hacia abajo Yo ya voy vestido Siempre Elegante Me reúno con vosotros Arriba Víctor Víctor mira Fernidán Y le dice Bueno Pero no tardes En subir Seguramente Querrás ponerte Algún accesorio O alguna cosa De esas Que Que os gusten A los nobles Fernidán Sonríe Dice No te preocupes Además No te hablaré mucho Le corta Y le dice Además Había un par de temas Que quería comentarte Si La verdad es que Yo también Tengo que comentarte Una cosa Ahora vengo No te preocupes Parece sorprendido Asiente Y bueno Se va con Giovanni Y Kirby Si le sigue Hacia arriba Se les ve heridos ¿No? Van caminando Con dolores Más que heridas físicas Más que No hay sangre Son No te percatas Que tengan Que hayan sido heridos Más bien Vale Pues cuando pasan Al lado mío Lo detengo Con la mano Le digo ¿Estáis bien muchachos? ¿No? Oh Sí Solo Sí Estamos bien Vamos arriba Hay que prepararse Para la cena Y Arson ya nos ha dicho Que no lleguemos tarde De acuerdo Y Tras eso Si el enano No lo No lo frena Sube Hacia arriba Sí Andiamo Nano Vale Se saca una Da Da Cuento Del licor Que lleva Datado La cinta La cinta Kurgi Mientras tanto Va caminando Bebiendo Vale Y cuatro Vale Kurgi Nada Nada Esto ya Esto ya está bien Sigamos Bien Subís hasta el piso superior Víctor Giovanni Y Kurgi Sin decir Mucho más Mira de rojo Cuando pasa La habitación Del noble Y sigue Caminando Te encuentras Un sirviente En el pasillo Básicamente Os deja pasar Pero se os queda Mirando Víctor Lo saluda De nuevo Con la cabeza Y el sirviente En la habitación Al pasar Kurgi Con el sirviente Lo mira Con aire desconfiado No se fria De nadie Aquí Muy bien Llegáis A la habitación Sier Sier Que estaba Sentado En la cama Al Al ver De entrar A la compañía Arquea Las cejas Mira El estado General De ellos Y dice ¿Y bien? Víctor Suelta Un gruñido Claramente Después De cerrar La puerta De la habitación Intenta Dejar De Deja De disimular El dolor Que siente Y se Recuesta Contra Lo que parece Ser el escritorio Dice Esto es una puta mierda Esta casa Hay demasiados secretos Mira Giovanni Le dice ¿Puedes intentar Curarnos? ¡Eco! Víctor Recuéstate ¿Ves que Giovanni Empieza a rebuscar Entre sus cosas Empieza a sacar Su Su equipo De cirujano ¿Veis que hay Escarpelos? Hay cosas Incluso para hacer Grandes cortes Y dice ¿Alguien necesita Una amputación? Víctor Sonríe Y dice No Creo que ya nos hemos Liberado por los pelos De eso Mientras obedece Al doctor Mira a los demás Y les dice Mientras Giovanni Y yo Estábamos buscando Para un momento Les hace una señal Para que se acerquen Y como indicando Que no quiere alzar La voz Y espera que se acercan Para seguir con la historia Pero con voz baja Para que no se pueda Escuchar desde el otro lado Sieg Suspira Se incorpora Y se acerca Como dice ¿Tú dirás? Cuando ambos Se han acercado Dice Cuando Estábamos buscando Por la casa Fuimos hasta la cocina Y de allí Bajamos a lo que parece ser La bodega Lo que es la bodega Había Cuando nos dimos cuenta De que había Una pared falsa Y al entrar Vimos que había Un sótano oculto Cuando nos pusimos A investigar El sótano Vimos que había Un Lo que parece ser Una sala de rituales Con un Con un Símbolo del caos Y esta noche Y esta noche Se realizará El ritual ¿Cómo? Víctor mira Parpadea Mira al enano Y parpadea ¿Qué ritual? Lo han escuchado Hablar Dentre los sirvientes De que esta noche Harían un ritual Deberíamos Apresurarnos En averiguar Qué es lo que está Suciendo aquí Víctor mira A A Curve Y le dice Cuéntamelo todo Resulta que yo estaba Deambulando por la villa Cuando Ha sido el Ferdinand ¿No me lo ha contado? Sí Cuando Ferdinand Acudió a mí Y me contó Que había escuchado Hablar a los sirvientes Acerca de un ritual Que se tendría que realizar Esta noche Tal vez sería Buena idea Estar con Ferdinand En estos momentos No quisiera Que hubiera más bajas En nuestra compañía Y mucho me temo Que puede estar Corriendo peligro Si lo dejamos solo Víctor Mira Hacia el enano Y asiente Levemente Con la cabeza Dice Pero antes de que te vayas Escúchalo todo En ese sótano Ah vale Víctor Te curas 5 heridas Vale Oído En ese sótano Que Que os comentaba Vimos lo que parece ser Un engendro del caos No sé A qué estarán jugando Pero Sinceramente Tened mucho cuidado De acuerdo Supongo que ha sido El engendro del caos El que te ha provocado Esas heridas Víctor La siente Y señala Yo Él tampoco Ha salido Muy bien parado Más que cuando Escucho ya esas palabras Ya sí que me apresuro En busca De Ferdinand Antes de que Curly se vaya Le dice Curly No sabemos Quien Quien puede estar Dentro Y quien no No digáis nada Y no confiáis en nadie De acuerdo Entre Wilhelm Que está en una esquina Callado Apesadumbrado ¿No creéis Que deberíamos Alertar A las autoridades? Esto empieza A ponerse Muy peliagudo Y no me gustaría Haberme envuelto En algo así Víctor Mira a Wilhelm Le dice Que En circunstancias Normales Si que Dejaría Lo dejaría En manos De los cazadores De brujas Pero Es un noble Y si Digamos Que de alguna forma Nos ponemos En contra suya O de su familia Seguramente Nos traerá Problemas a la larga Quizás Lo mejor sea Actuar con naturalidad Como si no hubiera Pasado nada Y prepararnos En consecuencia Para Para la cena De esta noche Y el posible ritual Que haya Y dicho eso Víctor Coge su mochila Y mientras Giovanni Está atendiendo A sec Saca los dos tomos Que había cogido Y los ojea ¿Cómo? Si es Tras Tras escuchar Todo el Todo el asunto Clava la vista En Giovanni Y dice Vamos Parcheame Giovanni Empieza A vendarte Y ves que Aunque te venda Y te Aplica Unos Unos Cataplastos Ves que La herida No No alivia Ecco Sieg Necesita Más reposo Sieg Suspira Acto seguido Profiere una Ligera sonrisa Y dice No esperaba más Se levanta Clava la vista En Victor Y dice Bueno Pone su Su mano En la empuñadera Spice Cuando tú quieras Empieza el infierno Victor Sonríe Y dice Muy agradecido Por la Confianza Que me depositas Pero vayamos Paso por paso Primero veamos Qué es lo que quieren Hacer estos Y sigue ojeando El libro Giovanni Empieza a aplicarse También Un tratamiento Para sí mismo Tiene el penalizador De menos 10 Si es que estás Muy jodido Tú Que falla Digamos Que Como tú Es más Creo que más Que tú Lo digo porque Alvin No se podrían Gastar los Rolls Con estas tiradas A ver si Los parcheas Si estáis La mitad De acuerdo Si Más que nada Que si hay combate A lo mejor Necesitamos Que tanto Giovanni Como Sieg Puedan aguantar Un par de host Solo tenéis Cuatro puntos Vale Ah vale Que somos cuatro Bueno Yo voto Yo voto Por lo menos Para el reloj de Sieg Que es el que va a melee Exacto Y Giovanni En todo caso Que se quede más Atrás conmigo Como vosotros Lo que voy a hacer Votación para Reroll De Para Sieg A favor Vale Pues todos Pues Vamos a ver Si tiene suerte Esta vez El Tileano Pues si Bien Y Te cura Seis puntos de herida Bien Perfecto Ah Donde estaba esto Vale No Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ahí estamos Muy bien Ferninan Que hace Mientras tanto Ferninan Mientras Ve que Los demás Suben por la escalera Vuelve atrás Y va A mirar un momento El patio de la villa Que es el único sitio Que Ha pensado Que aún no había Aún no había mirado Vale Te acercas El patio de la villa Es un Patio amplio No hay nada Así de interés Salvo Un jardín mal cuidado Un par de árboles Ahí A falta de poder No hay nada De interés Que te llame la atención El muro Ese Que está ahí A la derecha Que parece que oculta algo Esto No es nada Ok Pues Ferninan Simplemente Mira un poquito Tien por aquí Ve que no hay nada Y Sube lo más rápido posible Hacia arriba Vale Cuando estás subiendo Las escaleras Te encuentras justo A A Curvi Te lo encuentras De bruces Hola ¿Cómo es que no estás Con los demás? Venían A Venían a buscarte Fernan Se pone la mano Detrás de La cabeza Dice Bueno Ya he ido a mirarlo Eso Y vamos Para el cuarto ¿No? Sí Mejor nos reuníamos Todos juntos Víctor Te mando Por privado Eso ¿Vale? Oído Vamos Fernan Bueno Fernan Acompaña Detrás De Curvi Hacia La habitación Que tenemos Vale Irme más Allí Ah Adentro Fernan Entra Y dice Ah Chicos Me alegro Que estéis Vivos Una vez Víctor ve que Fernan Entra Le sonríe Y Y le hace una señal Para que se acerque Más hacia donde está él Para no tener que alzar la voz Y le dice Bueno Estamos vivos Pero de mi lado Te explicaré lo mismo Que les he explicado a los otros Mientras Giovanni y yo estábamos Inspeccionando la casa En la cocina Bajamos las escaleras Hacia la bodega Y vimos que en la bodega Oye Gracias No lo leyeron Detrás de los vinos Había una especie De pasillo Seguimos por el pasillo Y llegamos a una cámara Donde Parece ser que había Bueno Donde había Una simbología del caos Y parecía una cámara De rituales Cuando estábamos Inspeccionando la cámara Apareció lo que Es un Un horror del caos Y nos atacó Tanto a mi Como a Giovanni La verdad es que Escapamos A duras penas Pero Bueno Sobra decir Que parece ser Que en esta casa Hay mucho más De lo que se nos explicó Al principio Le decía a Kurgi Cuando te ha ido a buscar Que no sabemos Quien está Con ellos Y quien no Con lo cual No nos podemos Fiar de nadie Víctor ¿Podrías indicarme El lugar donde Encontrarse Si sale el enano? Víctor parpadea Y dice ¿Al enano? Ah Él no No lo sabía Lo del enano Te refieres al Al enano Que había perdido La cordura Ah Que estaba enterrado En la vila Vale vale Víctor Asiente Y dice Bueno Es saliendo A la habitación Gira a la izquierda Y la segunda puerta De la izquierda Es un cuarto Bueno Parecido a este Que el barbero El supuesto ¿Barbero? Está utilizando De 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 La demencina ¿Cómo? ¿Cómo? Es Víctor Te dice Que saliendo Saliendo Giras a la izquierda Si Y la segunda puerta De la izquierda Es un cuarto Que es parecido a este Y que el galeno Lo ha tomado Como sala de medicina Como hospital Si no se importa Iré a Hacerle una visita Al enano Tal vez Arroje algo de luz Al respecto Víctor se encoge De hombros Y dice Vale Pero Bueno Sonríe Y dice Obviamente Te diría que tengas cuidado Pero Creo que tú solo te vales Para derrotarlos a todos Eso espero Y salgo Muy bien ¿Es esta la puerta? ¿Qué me ha dicho Víctor? No 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 Saliendo a la izquierda Esta de aquí Recordad que podéis señalar Perdón Perdón Se refería a esta Curve Abajo Es que aquí Me acaba el mapa A mi Ah vale Ahora Vale Vale Si picas en el botoncito Abajo Te puedes mover Por todo el mapa Botoncito a la derecha Del mapa Si Vale 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 Muy bien Si es Ves que sale Curge Lo veo pasar Lo sigo con la mirada Pero Dada la naturaleza De la De la reunión Que hay en el interior Me quedo haciendo guardia Para evitar oídos Indiscretos Albi Disculpa Dime Me dijiste que había uno que era un Grimorio Y otro que no Entiendo Pero No El primero es un Grimorio Y el segundo es un libro normal Vale Wiggen mira Con cierta desaprobación Como Víctor ojea esos libros Y Giovanni Básicamente Se recuesta en la cama Un poco dolorido Debido Intentando pues Relajarse Y veis que Saca de su mochila Un vino Y empieza a beberlo Víctor mira a Giovanni Y le dice Entiendo por qué lo haces Pero recuerda que La noche Es una noche importante No te pases Tira carisma Vale Ves que Giovanni te mira Asiente como Tienes razón Víctor No beberé Más Y Le tiende la botella Deja la botella A un lado Y se recuesta Víctor sigue Enfrascado en los libros Muy bien Albi El primero que me has dicho Espera ¿Has contado Que encontraste esos libros A todos? No Esa parte Me la he saltado Ah vale Perdona Entonces lo de Wiggen No tuvo lugar Pero Giovanni Si le encuentras Una mirada de desaprobación De Nero Vale Y ¿Ferena está cerca aún? Si ¿No? Si Ferena han hecho un ojo A Por Muy por encima A Que dicen los libros Tira al pecho Tira al pecho Víctor ve la mirada De Ferdián Y sonríe Y dice ¿Estás seguro Que quieres ojearlos? Ferdián Con una cara De completa inocencia Y al ser Creo que el único Que aún no Se ha encontrado Con ningún peligro En esta Mansión Dice Peor que el guardia De la De la muralla No serán ¿No? Víctor sonríe Levemente Y dice Bueno Estos dos libros Son los que Supongo que ellos Utilizan Para Hacer el ritual Me los he llevado Pensando en que O podríamos Intentar averiguar Qué es lo que Exactamente Quieren hacer O sencillamente Y vamos a crearles Complicaciones Quitándoles El El libro Con el cual Se van a ayudar Bérdida De repente Su cara De cambio Por completo Y su otro Por Sigmar Víctor Asiente Y dice Bueno Sí Por Sigmar Y dice Y Al final Y dice No te pases Leyendo eso Que no quiero Tener que Reportarte También A las autoridades Víctor Víctor Sonríe Más ampliamente Y dice Bueno Confío en que Si tienes que pegarme Un tiro en la cabeza Lo demás Sin dudar Verna Dice Espero no llegar A ese punto Créeme El más interesado Soy yo Y Albi Voy a mirar El primero Intentando Encontrar El ritual Que quieren hacer Vale Vale Bueno Pues Te digo El primero Te lo Vale Vale El primero Tía me Sabiduría Academia Magia Nada Vale Pues Lo que averigua Solo es esto Lo mando por privado Vale Veis que Víctor Pues nada Se enfrasca Un ratito Buscando Bueno Ojeando Esos libros Mientras Kurgi Se acerca A la puerta Al acercarte A esa puerta Empiezas a escuchar Murmullos Divagaciones Una voz Ronca Como la de un enano Se le oye El ojo Que todo lo ve El ojo Que todo lo ve Abro la puerta Vale Al abrirla Te encuentras Un galeno Haciendo Cosas De médico En una Amplia mesa Que está Sentado Tranquilamente Y luego Varios Convalescentes Tumbados En una cama Que son Los que están A su derecha Luego Un enano Que se Ya Que se Haya Pues eso Hacen Lanzando Desvaríos Y al otro lado Otras dos camas Un hombre Tumbado Y Sentado Con una herida Vendada Se halla Un chico Un tanto joven Pero Justo a la esquina Al lado Del herrero Se halla Una mujer Canosa Con ojos Blanquecinos Con una mirada Perdida Todos Al abrir La puerta Todos no El Estefan Sieger Un El chico Homie Te miran Y Ves Que La Mujer Sonríe Doy un paso Adentro Observándolos A todos Pensé que Habían problemas Al escuchar Desvaríos Provenientes De esta habitación Esconde el martillo Corazón que no sabe Ojo que no ve Grita el enano De nuevo Todo está Bajo control El enano Dice El galeno ¿Deseas algo? Sin prestarle atención A las palabras El galeno Me dirijo Hacia el enano En el lenguaje ¿Cómo se llama? Cazalit En Cazalit Y le digo Poderosa es nuestra raza ¿Cuáles son los motivos Por los que un enano Acabado En tu situación Hermano? Ves Que Aunque Una inmensa Sonrisa Se le dibuja Al pobre enano Pero No por ello Deja de desvariar Y sigue Diciendo Desvarío Esta vez Dice uno En el enano Y lo dice Así Te lo voy a escribir Uno de Uno de los De los presentes En la habitación El enano es este El herrero Ah es el herrero El enano Vale Vale Entonces El enano Te dice Te lo hago por escrito Vale ¿Qué es el herrero Ahí lo tiene Vale Qué guapo, tío Qué le ha sucedido al enano, Gale, ¿no? Ah, nada Sin importancia Ha perdido Su mente La última El último ataque de hombres bestia Ha dejado muchas bajas en esta villa El pobre no pudo superarlo Seguía mirando pensativo al enano Y al galeno En ese caso Veo que todo ha estado bien controlado Me voy Y me vuelvo con mis compañeros Porque veo que aquí un poco voy a poder hacer con tanta gente Muy bien ¿Vuelves? Al volver Esta sigue en la puerta Sí, repara en Kurgi Y le interroga ¿Has averiguado algo nuevo? No, mucho me temo que nada nuevo Hay demasiada gente Le digo un poco baja Cerciorándome de que no hay nadie detrás mío Ni que puedan escucharnos los que estaban en la otra habitación Demasiada gente para poder actuar ahí Se niega con la cabeza Y suspira Altos seguidos encoge de hombro Se abre la puerta para que Kurgi entre Vale Estáis ahí Y al poco Se oye una especie de campana Que suena en vuestro cuarto Víctor mira hacia la campana y dice Supongo que eso será Si es la hora de la cena Mira Mira los libros Y decido esconderlos en camas separadas Yo por mi Debajo de lo que es el jergón ¿Sabes, Salvi? Sí Por mi parte no voy a cenar Los dioses Solos los dioses Saben que pueden haber metido en la comida Para dejarnos fuera de lugar Víctor asiente y dice Sí, bueno Sin duda Podría nada O algo Pero Nos ha llamado a cenar Con lo cual Al menos tenemos que ir Y aparentar Que todo va bien Si pasara cualquier cosa Seguramente A ellos Se también lo sabrán Ferrigal Dice Un recordador de papel que encontramos Con lo del venado está bueno Y que al señor de la mansión Le gustaba mucho el venado Yo no comería Víctor fruncenseño y dice El papel decía El ganso está bueno, ¿no? Ah, sí, eso Bueno, la cosa es No comáis venado Que si el señor David lo ha recomendado Y nos ha contratado Porque nos ha fiado sirvientes Y yo no pienso comer nada El señor Víctor mira a sus compañeros Y dice Si somos los únicos que no comemos Algo raro ocurrirá Comed aunque sea algo de pan O algunas cosas Pero tener cuidado Sí Al ver Al ver que Que alguien aparece por el pasillo Si es que se apoya Disimuladamente en la puerta Pero con el tacón da un golpe Como para alertar a los de dentro Víctor al escuchar el golpe Se levanta Se acaba de De poner bien su túnica Y mira a sus compañeros Vamos a ver Pues eso si ves como el doctor Y otro Le siguen Y se marchan por el pasillo Si los sigue con la vista Abre la puerta Y le dice a Kurgi Kurgi acércate un momento Por favor Me acerco Cuando Kurgi se acerca Le dice Decías que había demasiada Demasiados ojos En esa habitación Pues cuatro ojos Lo acaban de De abandonar Quizás ahora puedas Ahondar más En tus investigaciones Y le sonríe Vale ¿Quién es un salido? ¿Cuatro personas? Sí Uno tenía pinta de Sabiondillo Con lo cual Sería el tal El galeno No lo sé No he estado en esa habitación Y lo seguía A un joven Que parecía que cojeaba O algo así Pero no me he fijado bien Víctor Al escuchar esto Le dice a Kurgi Kurgi Cuando visitamos esa sala A Ferni daña mía Había una anciana Una sigmarita Ciega Que nos quiso decir algo Pero al final No se fió de nosotros Quizás tú Siendo enano Puedas conseguir algo más Sí La he visto antes también Estaba presente en la sala Vale Pues me dirijo Con paso apresurado A la sala de nuevo Pero la anciana ha salido No Porque habían cinco Habían cinco ¿Verdad? ¿Y han salido cuatro? No, no Salieron cuatro ojos O sea Dos personas Ah, vale Dos personas No, no, no El título de la anciana Vale, entro Vale Justo cuando entras Ves de nuevo Al enano A la anciana Y a los guardias Que se hallan Lo que te parece a ti Durmiendo ¿Qué haces? Los guardias Están durmiendo Sí Bueno Durmiendo Están Grogis Me acerco a la A la vieja Que me ha comentado Sika Sika ha sido Víctor Víctor Sé que estás ahí Preséntate Dice al acercarte Saludos Anciana Soy Kurgi Valgui Valguinson Me ha comentado Un compañero Mío ¿Qué tal? ¿Sois un enano? Otro enano Pero este aún Sigue estando Acuerdo Y he hecho Una mirada De eso He hecho una mirada De soslayo Al otro enano Mi compañero Me ha dicho Que antes Tenías que contarle Una cosa Pero que al final No has acabado Por contársela Has hecho una demanda De decirle algo ¿Eres amigo De los que Vinieron Esta tarde? Soy amigo De todo aquel Que profesa El bien En cualquier caso En fin Creo que Ahora que se ha marchado El 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 Doctor Silver Creo que A ti Si honras La alianza Entre los enanos Y los Sigmaritas Puedo Confesarte Un secreto Que puede ayudar A esta mansión Sería un placer Escucharlo Y haré Mi palabra Te doy Que haré todo lo posible Por intentar Extirpar el mal Que se haya En esta villa Pues veréis Se sienta Al lado De la anciana Kurgi Escuchando atentamente Pues Cuando llegué A esta mansión Me hice muy amiga De Del enano Del herrero Corden El pobre Aquí está Y le ves Como le acaricia A su frente Al pobre Enano Loco Pero bueno ¿Qué le sucedió? En un insólito Momento De lucidez Bueno Perdón Perdón En un El estado de Corden Se agravó No sé cómo No sé cómo Empezó a enloquecer Pero Empezó a sospechar El enano Que habían cosas Que sucedían En esta villa Que no Le parecían Normales Normales Exacto Y Empezó a enloquecer Empezamos a tratarlo Pero iba peor Pero en un Insólito Momento De lucidez El enano Me pidió Que ocultase Su ancestral Martillo Familiar De ellos Corden Apeló A la antigua Amistad Que nos une A Sigmar Con los enanos Y me suplicó Que lo recogiese De la fragua Y lo ocultase En algún sitio Donde Ni siquiera Él Pudiera Encontrarlo Lo escondí Sí Ese poderoso Martillo Está asociado Al mal Entiendo No 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 Es Exacto Pensaba que el martillo Anteestral De la familia De estos De la villa No No La familia Ancestral De 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 Vale 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 Y lo escondí Dice la Anciana Podrías decirme El lugar Donde lo escondiste Pues En el único lugar Donde podría estar a salvo En la capilla De Sigmar De esta villa En el santuario Ve Enano Recupéralo Quizás Contigo Esté Más a salvo Que Conmigo Ya que soy Solo una Pobre Anciana Siega Y Deseo Estar aquí Cuidando De mi amigo Muchas gracias Anciana Que los dioses Te favorezcan Te hace la señal Del martillo Que Sigmar Te proteja Y a vosotros También Vale Mientras Pasa eso Con kurdi El resto Que hace Vuelven a sonar Las campanas De la cena Lin 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 Si Abre la puerta Dice Chicos La hora de cenar Sería mejor Que no nos demorásemos Si no se especharán Víctor Mira a sus compañeros Y asiente Y dice Vayamos Y si nadie Dice nada más O se demande Hacer otra cosa Se me van A acicar al gorro A poner bien el gorro Y Y les sigue Si Suspira Entra un momento En la habitación Y dice Vaya par de Vaya compañeros Y le tiende la mano A Giovanni Para Ayudarle a incorporarse Muy bien Alvin La capilla de Sigmar Es el El santuario abandonado Si Ok Les doy el encuentro yo O cuando salgo yo Del pasillo Y no se han salido Cuando sales tú Del pasillo Te los encuentras Que están saliendo Todos De la De la habitación Vale Les sirvo Un momento Cuidamos Voy a ir a A Kurvi Esperando Que 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 Tengo Noticias Muy bien La Anciana Me ha Revelado El lugar Donde se Encuentra Un poderoso Artefacto Un Martillo Que Perteneció Al linaje Del Del Que Ahora Se Ha Vuelto Loco El Enano Debería Debería Arque a las cejas Y hace un gesto Circular Con la mano Como dando Indicar Que Arranque Que diga Donde está En la capilla De Sigmar Si es Frunzer Estreño Aprieta Los dientes Y mira hacia Wilhelm Y Ferdinand Y se Os voy a matar Seguido Se gira Vuelve A centrar Su vista En Kurvi Y dice ¿Necesitas ayuda Para eso? Tal vez Mientras menos Vayamos Menos Suspechas Levantaremos Si es Sin decir nada más Asiente con la cabeza Y dice Ajá Se da media vuelta Y se larga Víctor Mira al enano Que son los instantes Asiente Y le dice Ten cuidado Kurvi De acuerdo Nos veremos En la hora De la cena Víctor Víctor Asiente Despidiéndose Y se va Con Sig Yo me meto A la habitación Un momento Todos Acompañan Siguiendo A Sier Bueno Pues para A Bajor Vale Le doy un trago A la hidromiel Vale ¿Cómo podría Acercarme? Tírame Resistencia Sí De consumo Alcool Sí Consumir Alcool Tira Más te vale Acercar Pues pasa que Fallo ¿No? Gástate el Puto Punto Ya Vale Yo gasto Yo voto Que sí Yo también ¿Del fondo Común O de los míos? Sí Del fondo Común Igual es Último Trago Sobraba ¿No? Sí ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Tú me has visto A mí en la muralla Que no ha dado una mierda? Sí Pues ya era por eso Vale Vuelva a tirar Ahora la clavo Venga dale Vámonos Vale Genial Bueno a ver Que es un fallo Espera Espera No era tan borracho Digo yo No Es el segundo Trago que le pego Al día Claro Eso lo dicen Los acosos Y Se ha quedado No has dormido Habías hecho Tres En la sesión Claro Piensa que en la De la anterior Fueron tres Si Después te he caído Cuatro Nada Fallas Tienes Tienes Estás borracho Estás borracho Normal Tira un dado de 10 Un dado de 10 Dos Vale Estarás dos horas Borracho Con menos 10 Salvo que sigas bebiendo Que se me pasa Entonces Y sigo bebiendo ¿No? En serio Sí Alga Sí Vale Mientras el tío Intenta ordenarse Sus pensamientos Para averiguar La forma En la que Podría salir A la capilla Sin llamar la atención Cae Dormido En la cama Me cago en tu Pico Poco borracho Bueno No es Lentro a la morriña Lentro a la morriña La morriña La morra Eso Empecéis a bajar Las escaleras ¿Hola? Sí, hola Ah, vale Que se ha quedado Todo el mundo callado Estoy preparando La cena Vale Pues Os encontráis Pues eso Que la La cena Los empleados De la mansión Se han reunido En el gran salón Por la noche Para cenar Laura Schaffenberg Preside una Largada mesa Acompañado Por el doctor Siever El capitán Anders Blucher Otto Heysals Oliver Gann Y Bertolt Granhoff Y vosotros Y ver Henry Que se sienta A la diestra De su señor De pie Junto al señor Se alza Pearson Que hace las funciones De mayordomo Y supervisando A los seis criados Que sirven los platos Y limpian las mesas Ante vosotros Hay cuatro asientos Que podéis tomar Bueno Cinco Y sentaros En el orden Que dispongáis Se adelanta Y se sienta Justo delante Del capitán De la guardia Victor Habiendo ya Hablado antes Con Oliver Gann Y sabiendo Que es hombre De pocas palabras Como no está De muy buen humor Se sienta delante Al ver que han dejado Un sitio Se sienta Entre sus dos compañeros Muy bien Wilhelm Se sienta A la vera De Victor Y Giovanni Decide Sentarse Compercibiendo A la mesa Muy bien Una vez sentados Todos Así hacen ver Os dice a todos Me rujen las tripas Que hay de cenar Hoy Herr Peterson Mi señor La cena costará De tres palatos Carlos Tiene preparado Una sopa De verduras Con especias De segundo Un plato de carne Y por último Un rico flan Con crema pastelera Así hacen ver Sonríe Y con tonos Ocosos Se dirija A los comensales Una cena digna Muy bien Disfrutemos De la comida Que traigan El primer plato Mientras tanto El capitán El capitán Blucher Mira al muchacho ¿Qué? Ya os encontráis Mejor Si es Esboza Una gran sonrisa Y dice ¿Acaso pensabais Que ese licor Vuestro me iba a tener Parado Mucho rato? Ah Me sorprende Veros en este Aquí En la cena La verdad Al final Parece Parece que Están Blando Como me pareciste Si Arquea una ceja Y dice Ya sabéis capitán Las apariencias Engañan Víctor observa La mesa En silencio Viendo Que es lo que hay Encima Las copas Pan Si Está Habituada Para una cena Pues Todavía no están Los platos Pero si Podéis picar Coge Un trozo De pan Se lo lleva Hacia el plato Y Coge Una Miraja Osea Coge Un trocito Y se lo lleva A la boca Mi personaje Clava su vista En el capitán Y dice Decidme Capitán Que tal es La comida Por aquí Ah Estupenda La verdad Es que Tenemos suerte De tener A Carla Warner Como cocinera Hace unos Platos Exquisitos Así A Fembe Se mete En vuestra Conversación Ya lo creo Que es la mejor Cocinera Tengo una suerte No se comerá Mejor de aquí A Usber En ningún lugar Si Mira Con mirada Animada Ambos Dice Y decidme Antes He pasado Por la cocina Y he visto Que estaban Haciendo Un ganso Y también Un gran Una pieza De carne De carne Roja Venado Venado Creo que era Aunque no soy muy ducho Si El venado Que probarán Ustedes Que me recomiendan Y mi clava La vista Sobre todo En el capitán De la guardia Dejemos eso Para después Primero Nos servirán Una rica sopa Y veis que Los sirvientes Empiezan a traer Sopas Empiezan a servirlas Tirarme todos Un dado De Diez Eso creo que Vale Y Mientras tanto Mientras sirven El plato Una criada Se acerca Sieg Y con Un Un Claro Alarde De incompetencia Vierte Toda la sopa Encima De De Sieg Ya Maldita sea Ves que El capitán Empieza A descojonarse La suerte No te sonríes Muchacho Sieg Sieg Sonríe Se lo toma Claramente Bueno Se toma Con humor Y dice Mira hacia los Afe Me dice Con vuestro permiso Me gustaría ir a Cambiarme Si me lo permitís La muchacha Se disculpa Una y otra vez Una y otra vez Pidiéndote Perdón Mientras que Si es la sugesto Con la mano De no te preocupes Pierson está justo Detrás de ella Encrepando Es un inútil ¿Cómo te atreves A cometer Esta incompetencia Delante del señor En la escena De sus invitados Ves que Está siendo Bastante asorada Por Por el Pierson Vale Espera Vale Si es Al levantarse Da un golpe Una palmada En la mano Con fuerza ¿Sabes? Así como ¡Bum! Y mira hacia el administrador Y dice Ha sido un accidente Tiene intimidad No la saco ni de coño De todas formas Las buenas tiradas No las gastemos ahora Yo las gastaré Con el caballo Por cierto Os aviso Actualmente Son las Diez De La noche Vale Ok Y Curgi son dos horas A partir Vale Muy bien Ves que Pierson se aparta Y le dice A la muchacha Vete Y la muchacha Empieza a marcharse Yo antes de abandonar La estancia Espero a que el noble Me dé el visto bueno Adelante Puedes marchar Te dice Y apresuradamente Me piro de aquí Subo para arriba Muy bien Ves Tú, Víctor Ves que el que tienes delante El Olvergan No dice ni media palabra Simplemente está ahí Sordiendo su sopa Ves que a su lado Verzol Lo mira Mira Olverc Casi con cara De asco Mira Al que Es su paisano Wieslandés Y le dice Te encuentras ya mejor No te duele la pierna Habiendo que Fingía Ángelo ¿De dónde sacas Que es Wieslandés? Me lo dijiste Tú, ¿no? No De hecho Me acerqué a hablar Con él Ah, no, coño Perdona, perdona, perdona Era el El Galeno No has razón Ah Nada, pues Solo mira al jardinero Y le dice Bueno Parece que estás mejor ¿No? Ya no te duele tanto la pierna Ah Sí Me duele todavía Pero Hay que comer Víctor sonríe Y Asiente Asiente Levemente Y dice Bueno Sin duda La Tal como ha dicho el señor La cena será Ya no te duele tanto la pierna Así